Yeah, oh, leca el poeta a la quimbala, y la gran quimbala, y coque, el aparato, el aparato Todo el mundo saca a su pareja, que esto se va a alborotar Así que todo el mundo pa' la pista, todo el mundo a bailar Mami, de donde saca tanto primo, de donde saca tanto primo Cuando la voy a saludar, siempre lo presenta, dice que es un primo Papi, de donde saca tanta prima, de donde saca tanta prima Cuando la voy a saludar, siempre me saca que es su prima De donde saca tanta prima, no conozco a ninguna de la que se te arrima Háblame, claro, que yo no soy pendeja, voy a colocarle a tu madre las quejas Por si me ves con otro, no vaya a arrugar esas cejas Yo soy fea, mi amor, pero nunca pendeja Mami, de donde saca tanto primo, de donde saca tanto primo Cuando la voy a saludar, siempre lo presenta, dice que es un primo Papi, de donde saca tanta prima, de donde saca tanta prima Cuando lo voy a saludar, siempre me saca que es su prima Te tengo pillada, desde hace tiempo, desde hace tiempo sé que andas delinquiendo No son tus primos, sé que estás mintiendo, di que son amigos con derechos que yo entiendo Si va a engañarme no lo intente, siempre te veo con un hombre diferente Dices que son primo pa' no calentar el ambiente, pero es un pretendiente que te mete el diente Si no es tu primo no inventé, porque ya lo sabe mucha gente Si no es tu primo no inventé, ahora no es muy conveniente Que tiene 15 tías y 15 tíos, que la familia muy grande Dice el hijo de la tía y todos los días cambia de personaje Que tiene 15 tías y 15 tíos, que la familia muy grande Dice el hijo de la tía y todos los días cambia de personaje Mami, de donde saca tanto primo, de donde saca tanto primo Cuando la voy a saludar, siempre lo presenta, dice que es un primo Papi, de donde saca tanta prima, de donde saca tanta prima Cuando lo voy a saludar, siempre me saca que es su prima Yo, hay aparato Leca el pojeta, un millón de primos La quimbará, la polivisa, pico que el aparato El turno grande, el aparato Coque, coque el aparato Mano Cash Récord Pacífico El aparato pequeño Ya me di de cuenta La gran quimbará, tu lugar buena aventura Tumaco